Deberíamos de tener otro bebé Creo que estaría bonito Comprarle vestidos y cosas así ¿No quieres otro perrito? No No va a cambiar Lucas con otro ¡Ve, Lucas! Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar Billy, estamos hablando en serio ¿En serio? Pero si vas a tener otro bebé, tienes que ser más serio, Billy Oh, 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 cada vez que tú estás cerca Mi corazón revolotea